Es momento de hablar un poco de hoy, 24 de mayo, que es Día de María Auxiliadora. Y es por eso que queremos saludar a Emi, que está en el santuario, precisamente. Buenas tardes, Emi. Muchas gracias, compañeros. Y es un día muy especial, es el Día de María Auxiliadora, nuestra santa patrona. Hoy nos encontramos aquí en este lugar tan, pero tan emotivo, ya con el Padre Fariñe, que nos va a comentar acerca de esta actividad, esta festividad, que se realiza a un costado ahora también para que la gente conozca. A ver a Padre, ¿cómo le va? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Estamos justamente en el estacionamiento de la Secretaría Parroquial, donde se están llevando a cabo las misas en los horarios llamados impares. Terminó la misa de las 11 de la mañana y en instantes comienza la misa de las 12 en el templo. La siguiente misa en este sector sería a la 1, a las 13. Padre, ¿te puedo interrumpir ahorita? Sí, cómo no. Este es para el mediodía, Padre. Esperame, que vamos a ver, me decías, Padre, tu nombre es muy bien. Muchas gracias, compañeros. Y hoy es un día muy especial, es el Día de María Auxiliadora, nuestra santa patrona. Y aquí nos encontramos en la parroquia Santuario, donde muchísima gente acudió desde tempranas horas, incluso algunos madrugaron para poder llegar aquí y darle ese homenaje, el homenaje especial a la María Auxiliadora, que tanto queremos todos los paraguayos. Aquí me encuentro con el Padre Héctor Fariña, que nos cuenta los horarios, cómo la gente puede hacer para llegarse hasta este lugar con todos los protocolos, Padre. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, les invitamos a la gente a no tener miedo. Estamos trabajando con un gran despliegue logístico, de tal manera a facilitar la celebración eucarística de los fieles. Para eso se dispuso que las misas se celebran en dos lugares diferentes. En los horarios que le llamamos impares, se celebra en el estacionamiento de la Secretaría Parroquial, es por orden de llegada al aire libre, y dentro de un rato ustedes se van a dar cuenta que va a pasar la gente que hace también la desinfección también en el aire libre. Entonces, aquí, por ejemplo, van a tener las misas a las 15 horas, a las 17, a las 19, y la última será a las 21 horas. En cambio, en el templo de arriba, van en los horarios llamados pares, 14 horas, 16 horas, 18 horas, 20 horas, y la última será a las 22 horas. Para ingresar al templo era necesario venir previamente a retirar unos pases. Eso se acabó, por supuesto. Pero se puede seguir desde afuera. Hay todo un toldo montado y también unas pantallas gigantes para seguir desde el estacionamiento inferior. Así que estamos trabajando, cumpliendo la normativa, todo el mundo con su tapabocas, ustedes se van a dar cuenta. Mira, hay una señora con su tapabocas, claro. Así que estamos trabajando para que esto sea seguro y los fieles puedan rendir homenaje a Dios, uno y trino, y a nuestra madre, la auxiliadora de los cristianos. Gracias, padre. Gracias, padre Héctor Fariña por brindarnos estas informaciones muy importantes para la ciudadanía, para que puedan venir y cumplir ese protocolo, rendir el homenaje a María Auxiliadora, y de paso ya también ir a casa. Porque María Auxiliadora nos auxilia en los momentos más difíciles, dice. Hola, doña, ¿cómo te va? Bien, nomás. Bueno, está viniendo a homenajear a María Auxiliadora hoy. Hoy viene a darle gracias. Se va a pedir también por salud. No, eso siempre se hace, pero la gratitud hay que demostrar en su momento. Ahora es... Un año tan difícil, ¿verdad? Sí, exacto. Gracias, señora. Muy amable. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vino a rendir homenaje a María Auxiliadora. A María porque ella está nuestra gran interceptora ante Dios, su Hijo. Y no nos queda otro, solamente recurrirle a Dios, delante de todas estas cosas que están ocurriendo. Solamente él tiene la fórmula para salvarme. Muy bien, muchas gracias, señora. Muy amable. ¿Cómo le va, señor? Bien, gracias a usted, Emi. ¿Cómo anda? Súper bien. ¿Vino temprano hoy o ya? No, hace una hora con el compañero. ¿Qué tal le pareció la celebración? Pero excelente, muy lindo, muy lindo. Bueno, un homenaje a ella, ¿verdad? Uno siente mucha emoción. Claro, más todavía con esta situación que vivimos. Claro. Y mal que no, mal que mal, siempre uno tiene que hacer trabajo y esas cosas. Por eso uno viene a buscar un poco de fuerza. ¿Cómo le va, señora? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Mi mamá es muy admiradora de vos. Así que te vemos siempre. Ayer justo estábamos viendo tu programa. Muchas gracias. Y qué lindo esto de venir a homenajear a María Auxiliadora. Tanto la necesitamos ahora. Claro, claro que sí. Y eso hacemos siempre, todos los años. Ahora mismo los protocolos. En este barrio estamos allá más lejos, pero igual venimos. Sí, hay que venir siempre. Sí, hay que venir siempre. Se despidió este año en especial. Sí. Sí, lógico. Salud, que es lo más importante. Y después el resto ya viene solo. Solo. Sí. Así mismo. Y protección para nuestros familiares. Así es. Gracias. Muchas gracias. Encantada. Muchas gracias. Qué lindo. Realmente es una actividad muy hermosa la que se vive aquí en la parroquia Santuario María Auxiliadora. Ustedes pueden fijarse, compañeros, que se está procediendo a la desinfección de los lugares. Como ya mencionaba el padre Héctor Fariña, los que asistan a esta celebración cumplen los protocolos como desinfección de las manos, lavarse las manos, utilizar el tapabocas. Ellos se retiran y se realiza esta desinfección para que otras personas que lleguen en el otro horario también puedan asistir a la mesa de manera segura.